Muy buenos días o muy buenas noches depende de dónde y cuándo me estén viendo o escuchando yo soy Andux y hoy vamos a seguir con un poco de Ion Online con un poco de la historia del lore de Ion si antes no recuerdan dónde lo habíamos dejado voy a poner el vídeo o se van a ver el vídeo la parte 1 del lore además de lo que había dicho en el vídeo anterior lo que quería lo que quería agregar quería agregar un par de detalles que por ahí o vio y después cuando vuelvo a releer un poco las guías me acuerdo y digo la puta madre porque no lo porque no lo dije antes son varias cosas de las cuales voy a empezar una por una como para también refrescar un poco la memoria de lo que había dicho en el vídeo anterior por un lado tenemos que principalmente Ion creó las tres razas los humanos sapien y dracan en un comienzo en comienzo al principio se vivía en paz hasta que bueno de esas tres razas empezó se empezó a notar un dominio completo de la raza de los dracan así que el dominio completo de los dracan sobre la tierra los corrompió un poco así que cinco de los líderes dracan que en ese momento estaban cinco digamos cinco de sus líderes dracan buscando expandir el poder su poder se aprovecharon de una fuente desconocida de energía y se convirtieron en los cinco señores del dragón es un proceso parecido similar al de la ascensión que sufren los daevas y también usaron esta energía para hacer que algunas de estas de estas especies de los dracan ascendieran eso es una de las cosas que me faltó decir que la diferencia no es lo mismo balaur que dracan los dracan que ascendían con esta energía oscura se llamaban balaurs ahí está la diferencia entre balaurs y dracan y bueno ya no satisfecho de ser los mayordomos de Atreia se declararon asimismo como los gobernantes absolutos y todas las otras razas pasaron a ser como los sirvientes digamos mientras que los sapiens o la otra raza empezaron a adorar a los señores dragones como los dioses esta es otra de las cosas que me faltó decir los humanos fieles a Ion no lo hicieron por eso ahí se declaró un poco la diferencia entre sapiens y humanos bueno y después viene todo lo demás que Ion recompensa a los humanos por su fe para resistir a los balaur le da a los doce señores empyrean lords después los empyrean lords le dan con el aether le dan el poder ser ascendidos con el aether yo le digo aether pero bueno es aether una vez que bueno que la mayoría de los de estos daevas que son de estos humanos que son ascendidos empiezan su rebelión contra los balaur entonces bueno ahí empieza un poco la guerra entre los daevas y los humanos comandados o conducidos por los señores empyrean los empyrean lords versus los sapiens que adoraban a los señores a los señores dracan a los señores dragones y los con los balaur digamos ahí está bien diferenciado las dos facciones de la gran guerra otra cosa que me faltó decir es que los señores empyrean conducen a los humanos liberados a los que todavía le seguían siendo fiel a Ion y a los daevas los llevan a la base de la torre de la eternidad se acuerdan que era la torre donde había tomado forma Ion donde les prometieron que a los humanos que iban a ser protegidos por Ion y que los mantendrían a salvo eso hizo las oraciones que generaron perdón con el poder de Ion Ion lo que hizo una vez que los humanos entran a la torre a la torre de la eternidad crean un campo de protección digamos donde los balaur no podían entrar y tranquilamente los humanos podían vivir dentro de todo en paz bueno y ahí a medida que fue pasando el tiempo los daevas se empezaron a aumentar en poder y se empezaron a ser un poquito más expertos en la guerra contra los balaur entonces se les fue haciendo un poco más fácil un poco más fácil la guerra o sea que también se acuerdan que había hablado un poco sobre la diferencia física que tenían unas con otros pero es como que la guerra se empezó a inclinar a favor de los asmodia los asmodia no perdón a favor de los daevas liderados por los señores empyrean así que llegaron se llegó a cierto punto en el cual los balaur tanto los balaur no podían entrar a la torre de la eternidad defendida por el campo de la ether pero a su vez los daevas, los humanos no podían derrotar a los balaur porque eran una eran un número bastante grande así que era como que ahí había un poco de de nivelación por así decirlo así que bueno llegamos a cierto punto una vez que recordamos un poco refrescamos un poco lo que había sucedido anteriormente lo que había dicho anteriormente llegamos hasta este cierto punto los balaur dentro de todo estaban ah me faltó decir una cosa que los cinco señores dragones los cinco señores dragones se llaman los tengo notados acá porque no me acuerdo Frejion el líder se llama Frejion se habla mucho en el juego también se ha ido por Meslam Taeda Eresh Kigal Beritra y Tiamat que también Tiamat hay una una parte en donde una dungeon en la cual se mata Tiamat bueno y gracias también a esa dominación se expandieron por casi todo digamos la tierra dominando todo gran parte de ella y bueno dentro de a poco a medida que los daevas empezaron a ser también mayor cantidad y empezaron a igualar a los números empezaron a igualar en número tanto en número como en poder a los a los balaur como que la guerra empezó a ser dejó de ser tanto un poco de batalla un poco de batallas aisladas a ser una batalla en gran escala se empezó a ver ya batallas y muertes a mucha más grande escala y la guerra fue fue una guerra en la cual duró se habla mucho en el juego una guerra que duró mil años hasta que bueno los cinco dragones cinco señores dragones decidieron atacar el campo de la ether que defendía la torre de la eternidad pero fue un ataque por así decirlo no no exitoso o sea que el campo de la ether resistió resistió bastante resistió bastante o resistía bastante los ataques de los de los helios gracias por el buff amigo de los Así que bueno Así que bueno Volviendo un poco a esto Sobre el nivel de la guerra Tanto por un lado Sabían que Los señores Los señores dragones No podían entrar Al campo No podían atacar Esa fortaleza La torre de la eternidad Ya que el campo de la fuerza Apenas tocaban El campo de la fuerza Explotaban Reventaban Eso por un lado Pero Por el otro Cuando Los daevas Y demás Salían de ese campo De la fuerza Eran bastante vulnerables Y aún así Como que la fuerza De los De los dragones Era bastante fuerte Y todavía Se comían bastantes golpes Los Los humanos Así que bueno Era como que Como que no Como que había cierto nivel Y no había Una No había una Una facción Que digamos Definida Que se pudiese decir Que iba Que iba a ser Más grande Que la otra Y que Que iba Que iba a ser victorio O sea No se sabía decir Bueno Hasta que La guerra Se duraría Mil años Hasta que Se llegó A un cierto Punto En el cual Los señores Empyrean Los dos señores Empyrean Declararon A los A los daevas Más útiles Más leales Los declararon Como Nobelium Que eran Una especie De Líderes De diferentes De las legiones Y ahí es donde Se crean Las primeras Legiones Esto hizo que Los daevas Sean un poco Más ordenados Y se defendieran Un poco más De los Balaur Esto hizo que Dentro del campo De la Aether En la fortaleza De la torre De la eternidad Se Hubiese Un tiempo De paz Dentro Un tiempo De paz En el cual Hubo prosperidad Un poco de prosperidad Dentro de todo Esto hizo que Las aguas Un poco se calmaran Pero Pero Todavía la guerra Afuera Todavía se ha ido Y el derramamiento De sangre Durante esos Miles de años En los cuales La guerra siguió No paró nunca De César Así que Llegado a un punto En el cual Tanto los Los doce Tanto los Empyrean Lord Como los Los dragones Los señores dragones Como que Ya dijeron Che Me parece Que Llegamos A un cierto Punto En el cual No Ni vamos A ganar la guerra Ni vamos A perder la guerra Entonces Es como que Unos aires De De intentar Negociar La paz Empezaron a aumentar Digamos Entre las filas De De ambos De ambos De ambos bandos Empezaron a Empezaron a Como a pensar Un poco A intentar Negociar La paz Por un lado Los señores Empyrean Acá hubo Una Por primera vez Desde la creación De los señores Empyrean Hubo una División Por así decir Hay algunos Que se Que decían Si necesitamos La paz Pero hay otros Otros decían Que Que había que Si o si Matar Matar A los Valaur Así que Por primera vez En mucho Tiempo Mucha vez Durante mucho Tiempo Los señores Empyrean Se dividieron En los que Querían La paz La paz Ya que No querían Tanto Derramamiento De sangre Y Los que Pensaban Que Los Dracan Había que Eliminarlo Ya que Pensaban Que eran Tipo Eran Como Un Cáncer Un Cáncer Para Atrey Así que Hubo Esa Esa División En los Señores Empyrean Por un Lado El que Más Quería Digamos La paz Era El señor Israfel En contrario Al señor Asfel Que es el que Más Desintió O el que Más No quería No quería Saber nada Con la paz Quería Matar A todos Los Quería Matar A todos Los Valador Porque Los Repugnaba Así que Bueno Durante mucho Tiempo Estuvieron En debate De cual Debían Hacer Hasta Que Bueno Irrafel Con su Aliada Con su Aliada No me acuerdo Como era el Nombre Con Con Ciel Irrafel Con Ciel Decidieron Por encima De la Decisión De todos Los Demás Decidieron Promover La paz Digamos Con los Valador Intentaron Intentaron Ofrecer La paz A los Señores Dragones Sin la Aprobación De los Otros Señores Empyrean Así que Lo que Pasó Acá Fue Que Los Señores Dragones Y Sus Escoltas Por Primera Vez Se Pararon Fuera Del Campo Hétrico Después De que Bueno Irrafel Le propusiera La paz Así que Simplemente Lo que Hicieron Estos Señores Dragones Se Pararon Afuera De La Torre Y Se Quedaron Parados Esperando Y Pensando Esto Digamos Que Dejó A los Señores Empyrean Un Poco Watch Que Como Que No sabían Que Hacer No sabían Que Hacer Ya que Los Mismísimos Señores Habían Los Mismísimos Señores Dragones Habían Ido Digamos A La Como Para así Decirlo Las Puertas De La Torre Sin Mucho Ejército Como Que Esto Pensaron Que Era De Buena Fe Por así Decirlo El Siguiente Movimiento Que Hicieron Fue Los Señores Empyrean Lo Que Hicieron Fue Bajar El Campo De Aether Para Que El Valour Entrara Así Que Lo Que Lo Que Hicieron Entraron Los Valour Y Como Por Mucho Tiempo La Torre La Torre De La Eternidad Al Bajar La La Defensa De La Aether Quedó Quedó Vulnerable Por así Decirlo Y Además Los Señores Empyrean Ofrecieron A Los Señores Dragones A Que Entraran A La Torre De La Eternidad Pero Solos No Por Supuesto Los Señores Dragones Procedieron A Entrar A La Torre A La Torre De La Eternidad Y Bueno Empezó Tipo Una Especie De Discusiones Por el Momento Al Principio Un Poco Pacíficas Por un Lado El Dragón Lord Fregeon Y La Empyrean Ley Ciel Comenzaron Una Tarea De Sanar Si Hilos De Odio Y Violencia A Través De La Diplomacia Por un Lado Cada Parte De De Los Dos Facciones Presentaron Los Diferentes Términos Durante La Ceremonia De Diplomacia Hasta Que Por un Momento Se Notaba Que Había Que A Lo Mejor Iba Se Iba A Promulgar La Paz Y Iban A Terminar Con Paz Pero Lo Que Lo Que Pasó Al Wakai Es Lo Que No Se Habla Mucho Lo Que No Se Sabe Mucho Es Lo Que Pasó Después Hasta En Un Momento Parecía Que Todo Iban A Firmar La Paz Pero Mucho De Otro Se Empezó Empezó Como A Ver Violencia Empezó A Surgir Violencia En Esa Empezó A Ver Violencia Entre Medio De Esa Diplomacia Que Hasta Un Cierto Punto Había Sigo Pacífica Empezó A Ver Violencia Y De Un Pispás A Otro Empezaron A Pelear Los Dragones Los Señores Dragones Con Los Emperean Lord Se Empezaron A Pelear Dentro Del Corazón De La Torre Y Empezó Tan Bruscamente Que Ni Tanto Los Señores Emperean Pudieron Reactivar El Campo De La Éther Así Que Por Culpa De 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 Esa Batalla Que Surgió Adentro Que No Se Sabe Hasta De Hoy Que Fue Lo Que Pasó La Torre De La Eternidad Empezó Como que Empezó A Fracturarse Y se Empezó A Desmoronarse Mientras Que Tanto Los Señores Impirean Contra Los Señores Dragones Se Caeban A Palos Uno Intentando Matar A A Los Otros Por Así Decir Que Creo Que Bueno Lo Vamos A Dejar Acá Voy A Hacer Un Resumen Porque Por Ahí Yo Hablo O A lo Me Trabo Y Puede Que Lo Me No Se Entienda Un Poco Llegamos Voy A Hacer Un Resumen Un Poco De Lo Que Dije En Este Capítulo Llegamos Se Llegó A un Punto En El Cual La Ascensión De Muchos Daevas Con La Con La Lideración De Los Señores Empyrean Y La Defensa De La Torre De La Eternidad Con El Campo Aether Que Les Había Dado El Señor Aion Poco A Poco Fueron Creciendo Su Poder Y Poco Poco Fueron Nivelando El Poder De Los Balaur Así Que Se Llegó A Un Punto En El Cual La Guerra De Los Señores De Los De Los De Los Balaur Y De Los Dracan Con Los Daevas Y Los Señores Empyrean Se Fue Nivelando Y Se Llegó A Cierto Punto En El Cual Tanto Los Señores Dragones No Podían Avanzar Contra El Campo Aether Porque Se Morían Ni Tampoco Los Daevas Con Los Señores Empyrean Lord Podían Eliminar De Raiz A Los Dracan Porque Eran Enormes Porque Si salían Fuera De Ese Campo De Protección Como Que Su Poder Bajaban Y Iban A Ser Masacrados Fuera De Esa Protección Así Que Bueno Se Llegó A ese Punto En El Cual Estaba Bastante Complicado Esa Guerra Duró Mil Años Hasta Que Al Pasar De Los Tiempos Al Ver Esto Los Señores Empyrean Algunos De Los Señores Empyrean Empezaron A Intentar Hablar O Intentar Por Medio De La Diplomacia Concretar La Paz Con Los Señores Dragones Que Lideraban A Todos Los Balaur Y A Todos Los Dracan Hay Algunos Señores Empyrean Que No Que No No Querían Saber Nada Que Solamente El Objetivo De Ellos Era Matar A Los A Los Dracan Y Hay Algunos Que Si Querían Tener La Paz Los Que Querían Tener La Paz Eran Liderados Por Israfel Y Con Su Alía De Ciel Y Los Que No Querían Saber Nada Eran No Me Acorda El Nombre Asfel Asfel El Que Quería Matar A Los Balaur Sin Hacer Caso Israfel Invita A Los A Los Señores Dragones A Intentar La Paz Lo Que Sucede Es Que Los Cinco Dragones Los Señores Dragones Fueron Caminando Hasta Las Puertas De La Mismísima Torre De La Eternidad Sin Mucha Defensa De Sus Ejércitos Esto Hizo Que Los Señores Empirean Se Pensaran Ah No Estos Vienen En Buena Fe Entonces Lo Que Hicieron Fue Les Abrieron Las Puertas Bajaron El Campo A Eder De La Torre De Abrieron Las Puertas Si dejaron Que Pasaran Estos Cinco Dragones Cinco Señores Dragones Y bueno Y ahí Se empezó A hacer La Negociación Por La Paz Mucho No se Sabe En los Libros No se Explica Y Tampoco Hay Rastros O Registros De Lo Que Sucedió Durante La Las Negociaciones Con la Cual De Un Momento Otro Se Empezó A Ver Una Cruda Batalla Entre Los Señores Dragones Y Los Empyrean Lords Y Esta Batalla Que Fue En El Centro De La Torre De La Torre De La Eternidad Hizo Que La Torre De La Eternidad Mismísima Se Empezara A Fracturar Y Se Empezara A Derribarse Y Hasta Ahí Hasta Ahí Creo Que Lo Vamos A Dejar Creo Que Lo Vamos A Dejar Hasta Ahí Por Ahora Lo Vamos A Dejar Hasta Ahí Así Que Bueno Perdón Si Por Ahí Me Trago Si Por Ahí No Concuerdo A Lo Que Digo Pero Bueno Es Lo Intento Hacer De La Mejor Manera Como Siempre Muchísimas Gracias Por Ver El Video Cualquier Duda Sugerencia Me Lo Escriben En Los Comentarios Y Vuelvo A Repetir Si Necesitan Que Los Agrega El Clan A La Legión Me Mandan Un Mensaje Privado A Royalty O Me Dejan En Comentario Con El Nombre Y Yo Los Voy A La Legión Muchísimas Gracias Por Ver El Video Hasta La Próxima Saludos